Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En el programa de hoy me gustaría hablar de la posibilidad de que haya habido otras humanidades, otras civilizaciones desarrolladas, industriales, inteligentes, y cuando me refiero a humanidades no me refiero a que sea simplemente propio del ser humano. Tal como les he dicho en algún otro programa, este se relaciona bastante con el de los OOPARTS, el planeta Tierra tiene muchos miles de millones de años y nuestra civilización tal como la conocemos se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 11.000 años y nuestros antepasados tienen aproximadamente 2 millones de años sobre el planeta, es decir, somos una especie muy joven en este planeta y la que hemos liado en 11.000 años, sobre todo en los últimos 200. Si usted se lo para pensar, desde que empezó la revolución industrial hemos ido dejando un rastro sobre las capas geológicas de este planeta, además de la extinción que se está provocando debido al consumo excesivo de recursos, entre otras cosas, así como el aumento de población, esto dejará una impronta que podrá ser vista en un futuro. Es decir, si un geólogo o un paleontólogo o quien sea hiciera un estudio de los estratos geológicos sabría o podría saber que los residuos plásticos, exceso de CO2, restos de combustión, etcétera, marcarían que hubo una civilización industrial, ¿de acuerdo? La cosa es que a lo largo de estos años, estos últimos años, siempre ha habido sospechas, pero ahora se va viendo más claro de que hay estratos geológicos de, por ejemplo, 2,6 millones de años que denotan de que existen estos restos. Entonces, claro, usted páraselo a pensar, son varios metros de tierra, ¿eh?, para llegar a esos estratos geológicos. Imagínese cómo ha tenido que cambiar el mundo en 2,6 millones de años. La pregunta es, ¿hace 2,6 millones de años quién había? ¿Quién realizó o quién creó una civilización industrial? Más potente aún, con el tema de los OOPART se demuestra de que ha habido objetos manufacturados, herramientas, etcétera, de hace muchos millones de años, cientos de miles de años, decenas de millones de años, etcétera. La pregunta es, si nuestra civilización tiene unos 11.000 años de historia, ¿quién lo hizo? Está claro que ha tenido que haber otra humanidad. Y no estoy hablando de que sea del Homo sapiens sapiens. Puede haber sido de otra especie que desconocemos. Pero la cuestión es que hay suficientes vestigios a lo largo y ancho del planeta como para entender de que ha habido otras civilizaciones incluso más desarrolladas que nosotros. La gran pregunta en todo caso es, ¿qué les ha sucedido a estas civilizaciones? A nivel de historia, en absolutamente todas las culturas del planeta se habla de varias cosas en común. En primer lugar, todos hablan o de seres, o de dioses, o de otras civilizaciones mucho más avanzadas, por ejemplo, allende los mares. La mayoría, fíjense que precisamente allá en los mares, individuos con un conocimiento excepcional. En Latinoamérica, por ejemplo, hay varias culturas, como los mayas, que incluso tienen divinidades rubias de ojos azules. Incluso en China se han encontrado una especie de pirámides, ya lo hablaremos en otro programa, en que las representaciones de dentro de las pirámides pintan a los dioses como rubios de ojos azules, lo que ha cabreado mucho al gobierno chino. Y ha decidido tapar esas pirámides y que parezcan colinas y plantar árboles encima. Pero eso, vamos viendo vestigios, algunos más cafres que otros, por ejemplo, la famosa Esfinge de Egipto, denota que ustedes tienen que pensar que en la Esfinge, en la época de Napoleón, por ejemplo, solo se veía la cabeza. El resto del cuerpo estaba enterrado. Ha sido desenterrado durante excavaciones arqueológicas. Y la cabeza está conservada mucho mejor porque parece que es una talla posterior realizada por las primeras civilizaciones de la zona. Mientras que el resto del cuerpo, la degradación que tiene, la erosión indica que es de una época de muchas lluvias y mucha humedad en Egipto. Y la única que coincide es la del último periodo glacial, hace más de 10.000 años. Quien Narices hizo una Esfinge hace 10.000 años. Lo mismo ocurre con la famosa Gran Pirámide. La Gran Pirámide, hoy día, es inconstruible para nuestra civilización. ¿Quién Narices lo construyó? Si vamos, por ejemplo, a Latinoamérica y, sobre todo, zonas como México, etc., encontramos construcciones de piedra enormes, hechas al milímetro, que es imposible que hayan sido realizadas por seres humanos hace miles de años. ¿Quién las hizo? Lo mismo ocurre con el famoso Machu Picchu. La manera en la que está construida el Machu Picchu parece haber sido hecha por gente muy superior a la gente, a la propia población indígena de la zona. Luego ya fue ocupada por la población humana. Pero entonces, ¿quién construyó esas cosas? Y así tenemos vestigios a lo largo y ancho del planeta. Es decir, es imposible acabar. Es imposible. Lo mismo ocurre. Ustedes también tienen que pensar que el paso del tiempo, nada sobrevive al tiempo, o que eso es otra cosa. De todo lo que usted tiene a su alrededor, sinceramente, ¿cree que algo duraría más de 100.000 años? Es que nada. Ni el plástico, ni el metal, nada. Se iría corroyendo con el tiempo. Las cortinas, las paredes, las escaleras, la tecnología, todo esto se degradaría con el tiempo hasta no quedar absolutamente nada. Máxime, si algo fuera enterrado y bien protegido, quizá perduraría más, pues sería muy difícil que con los movimientos tectónicos del planeta, movimientos, corrimientos de tierra, agua, etc., es muy difícil que esto perviva. Ahora, ¿qué es lo único que quedaría? Lo único que quedaría serían edificios o estructuras de piedra que su propia estructura permitiera perdurar en el tiempo, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con la Gran Pirámide. Van viendo por dónde voy. Si usted se fija, sobre todo, si usted reside en un país con mucha vegetación y un clima medianamente húmedo, seguro que le ha sucedido de que viendo algún paraje natural hay algo que no le cuadra. Hay algún tipo de cosa que le parece rara, como si estuviera puesta ahí de forma extraña. Y en realidad es pura piedra. Pero claro, estamos hablando de que ha sufrido una erosión a lo largo de millones de años. Pero pasa mucho. Por ejemplo, aquí en Cataluña, cerca de Montserrat y del Montseigne, parece que haya restos de edificaciones antiguas, hechas en piedra, que parecen ser para humanos de un tamaño mucho más grande que nosotros, por ejemplo. Entonces, todo esto nos hace pensar de que eso pueden ser cosas artificiales, hasta cierto punto. Lo mismo sucede, tal como les decía con el caso de los O'Parks, de la famosa estructura escalonada del mar del Japón, que según la ciencia oficial es una estructura natural. ¿Cómo va a ser natural si es escalonada y tiene recovecos? ¿Por qué? Porque nunca reconocerá que cuando el nivel del mar estaba tan bajo, piense que el nivel del mar y del océano ha subido muchísimo en los últimos milenios. Pero muchísimo. Es como, mire, Barcelona, en la época de los romanos, no tenía acceso al mar. Eso es que el nivel del agua ha subido. ¿Me entienden por dónde voy? Y lo mismo sucede con estas cosas. Habría que reconocer que esas estructuras fueron construidas antes de que terminara el último periodo glacial, y eso los hace anteriores a diez mil años. ¿Quién narices lo construyó? ¿Por qué quedó así? ¿Dónde está toda esa civilización o esa gente? ¿Qué le sucedió? ¿Desapareció de golpe? ¿Un elemento externo los destruyó? Ustedes, si hacen estudio de, por ejemplo, los clásicos griegos siempre hablan de una edad dorada anterior. Todas las culturas del planeta hablan de una especie de diluvio, como una especie de fin del mundo provocado por el agua. ¿Todo tiene alguna relación? ¿Es un conocimiento compartido? Porque tenemos otro problema. Y es que, claro, nosotros podemos datar las cosas, por ejemplo, a través del conocimiento transmitido por escrito oral, podemos trazarlo hasta un principio de civilización humana. Por ejemplo, lo que les digo, si Platón hablaba de una edad de oro, etcétera, 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 es porque él tenía conocimiento de ello. ¿De dónde le llegó? No lo sabemos. No podemos determinar si su conocimiento del asunto era de algo contemporáneo, de algo de hace 500 años, de algo de hace 1.000 años, o de algo de hace 10.000 años. Y han sido leyendas que por fin se plasmaron por escrito. Y ese es el gran problema que tenemos para datar según qué cosas. Pero si miramos a nuestro alrededor, sobre todo en la naturaleza, veremos que muchas cosas no cuadran. Y no solo no cuadran, sino que además denotan de que ha habido una manipulación, una injerencia externa. Lo mismo que pasaría, tal como les digo, pues esto, una ciudad como Barcelona. Ahora usted imagínese que desaparecemos. En 1.000 años, ¿qué quedará de Barcelona? Quedarán residuos. Y en 10.000 prácticamente no quedará nada. Y lo que pudiera quedar ir desapareciendo a lo largo de los siglos y los milenios, hasta el punto de que no quede absolutamente nada. Máxime, quizá los restos de la catedral, pero claro, derruida por falta de mantenimiento, y al estar hecha en piedra, a lo mejor con los siglos y los milenios parecería un muntículo de algo, debido a la erosión, etc. Estas son cosas que tenemos que plantearnos muchas veces a la hora de determinar qué es lo que les pasa a las civilizaciones en este planeta, que parece que evolucionan, dejan restos de algún tipo y desaparecen. No dejan absolutamente nada más, más que lo que puede perdurar en el tiempo. Pero es como si de golpe y porrazo se fueran. Hay algo que las limita, hay algo que las destruye, abandonan estos ciudadanos, estas personas, estos seres, abandonan sus propias civilizaciones. No lo sabremos nunca porque tampoco nos ayudan a saberlo. Pero bueno, es un ejercicio de reflexión bastante interesante. Espero, como siempre, que les haya gustado este programa y hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!